Departamento de Trabajo, con los representantes del CRE, funcionarios administrativos del Centro Regional buscando una solución a la situación que afecta a los funcionarios. Pero vamos a hablar con él, que nos explique todo, nos cuente absolutamente todo. Rogelio Ríos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Iris, y a toda la audiencia de TBS. Un gusto estar aquí siempre compartiendo un poco de diversos temas, y en esta ocasión sobre una cuestión que afecta a funcionarios administrativos del Centro Regional, que es un colegio emblemático en nuestra ciudad y representa... 50 años de... Claro, representa posiblemente el sentimiento de todo Encarnaceno, de esa institución, quien lo pasó por ahí. Totalmente, y grandes profesionales que hoy, por supuesto, salieron de esa institución. ¿Qué es lo que le afecta hoy a los funcionarios? ¿Qué es lo que están exigiendo? ¿Qué es lo que les pasó? ¿Qué es lo que piden? Porque la gente tiene a veces memoria corta, entonces... Y la audiencia siempre se renueva. Entonces es importante que aquel que está escuchando o mirando vaya conociendo la situación. Así mismo. Entonces voy a hacer un breve relato de cómo viene sucediendo esto, ¿verdad? Antes de la pandemia era todo normal, vamos a decirle, ¿verdad? Los funcionarios administrativos que tienen un rubio bien distinto al de docente cumplen sus actividades o sus funciones dentro de un horario específico. Y como las instituciones educativas se desempeñan por turnos, turno mañana, turno tarde y turno noche, cada funcionario administrativo desempeña su función en cada turno en particular, ¿verdad? Y ese turno es asignado por la resolución de nombramiento que viene del Ministerio de Educación. Entonces ellos, con su resolución de nombramiento, en el que se establece su turno, cumplen las funciones o cumplían hasta antes de la pandemia, ¿verdad? Luego vino la pandemia que alteró todo. Hace 531 días. Ya del tema de la cuarentena y la pandemia. Y se trabajó por cuadrilla, ¿verdad? Y ahora que se buscó a través normalizar todo, salió el decreto presidencial que establece que todos deben trabajar 8 horas, sin importar la naturaleza del trabajo en el que se desempeñan. Y ahí es donde comienza a haber inconvenientes, ¿verdad? Porque ellos tienen su resolución de nombramiento, que es anterior a la ley 1626 que intenta implementar el Ministerio de Educación a rajatabla para todos, sin distinción, ¿verdad? Pero un poco vulnerando los derechos adquiridos, los derechos adquiridos que son derechos que están consagrados en la Constitución y también la irretroactividad de la ley. Nadie puede aplicar una ley de manera retroactiva, ¿verdad? No se puede aplicar una ley, en este caso la ley 1626, que entra en vigencia en el año 2000 a gente que ingresó antes del año 2000 en el lugar de trabajo, porque implica ya derechos adquiridos. En base a una resolución, un acto administrativo y que los funcionarios ya tienen estabilidad, muchos de ellos ya tienen más de 25 años de antigüedad, 30 en algunos casos, ¿verdad? Entonces, es como que todas sus vidas se desempeñaron de esa forma y ahora sobre la hora aparece esta normativa medio en contramano, ahora que altera todo. Entonces, lo que ellos buscan es que se respete ese sistema de trabajo que ellos siempre tuvieron y que siempre fue bueno porque la gente, este estilo de que él cree siempre trabajó bien, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!